El tema tiene una mención especial, porque lo que hablábamos antes de la orquesta y toda esta movida, la gente que escuchamos esta clase de música, que es una militancia de este estilo de música, tiene un trasfondo social y un mensaje muy interesante, el ska, el rock stage, el reggae, que se trata de estas mismas movidas y este compromiso que tenemos quienes escuchamos esta música de verdad, quienes sentimos esta música de verdad, es un estilo de vida, más allá de lo estéticamente o musicalmente, hay una ideología atrás de esto, y uno de los grandes mentores de este movimiento y de esta música es el señor Rico Rodríguez, que en paz descanse, que hace poquito se nos fue, y tuvimos el placer de haberlo conocido, de haber tocado con él, de haber grabado con él, es uno de los pioneros de este género, y este es un tema dedicado para él, que se llama Melody for Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!